Se acaba de alcanzar la cota menos 53, tan solo un metro más de esos menos 52 que nos contaban esta mañana y es que han tenido que cambiar parte de la maquinaria para seguir trabajando. Ahora esperan seguir con más celeridad y que se cumpla esa previsión de que hoy se complete la perforación del túnel. Saludamos ya a Juan López, es geólogo y delegado del Colegio de Ingenieros de Minas. ¿Qué tal señor López? Muy buenas tardes. No sé si me puede escuchar el señor López. Creo que tenemos problemas con el sonido, nos contaba nuestra compañera Clara Pazos, que han llegado ya hasta la cota de menos 53 metros. Ya saben ustedes que tienen que llegar hasta los 60 metros para después poder construir ese túnel horizontal y poder acceder al pequeño Yulen. Después entrarán los mineros, van a entrar en una especie de cápsula que han construido para la ocasión. Serán mineros especializados en rescate de minas los que intentarán llegar hasta el pequeño Yulen. Llevan más de una semana en ese túnel. Ana Cuesta, quiero que nos cuentes con detalle cómo se va a producir ese rescate. Sí María, más de 300 efectivos trabajan sin descanso en esa operación de rescate en Totalán, que ahora mismo está en una fase crucial. En este momento los trabajos se mantienen en la perforación de este túnel vertical que vamos a ver de 60 metros, que va en paralelo al pozo por el que cayó Yulen y que prácticamente ya se ha completado. Nos comentaban nuestros compañeros que ahora mismo quedarían unos 7 metros. A 3 metros por hora la perforación ha acabado sin descanso a lo largo de toda la noche, pero en su camino se ha encontrado con materiales duros como el granito o como la pizarra que han complicado los trabajos de excavación. Tras esa excavación, ese túnel se tendrá que encamisar, proteger con tubos lo que tardará entre 5 o 6 horas y proceder a un relleno de tierra también que asegure el descenso, lo que supondrá un par de horas más. Tras esa fase se procederá, se bajará por una jaula de hierro y se procederá a construir esa galería ya horizontal de 4 metros de largo y 1,2 de ancho. Es a partir de esa galería por donde entrarían los mineros con un trabajo ya manual. Tratarían de acceder a donde está el niño, lo harán además en turnos de media hora y con respiración artificial. Este es, como decimos, un trabajo muy laborioso que tendrán que hacer los mineros. Se espera que lleguen a partir del martes a esa zona donde está el niño. Pues ahora ya sí, Ana, gracias. Vamos a recuperar la conexión con Juan López. Les decía que es geólogo y delegado del Colegio de Ingenieros de Minas. ¿Qué tal, señor López? Otra vez, creo que ahora ya nos puede escuchar, ¿verdad? Sí, sí, buenos días. Primero aclarar simplemente que soy ingeniero de minas, no geólogo. Ingeniero de minas. Muy bien, señor López. Lo primero, la última hora sobre el rescate. ¿Cómo está la situación? Bueno, los últimos datos que se tienen que han dado oficialmente es que habían llegado a la cota 53 y seguían perforando. ¿A qué hora, o no sé si es posible, hacer un cálculo más o menos aproximado de cuándo podrían llegar los mineros hasta el pequeño Yulen? Bueno, yo siempre he dicho que hablar de tiempos me parece imprudente porque se está haciendo una obra de meses en días y cada vez que se da unas horas y no se cumple, lo único que genera es frustración. Hay que tener en cuenta que no es una zona que se ha estudiado y hacer una previsión es más el deseo muchas veces lo que hace que la realidad. Hay que tener la confianza de que las cosas se van a hacer bien y el tiempo va a ir en función de lo que vaya apareciendo en el terreno. Creo que nunca antes se había producido un caso así. No había un caso en el que fijarse, que eso siempre ayuda, ¿no? Sí, bueno, una situación tan agónica como esta con un niño en las circunstancias en el que está, no. Ahora, el tema de la brigada, la brigada de salvamento de UNOSA ha hecho, la verdad, actuaciones espectaculares. Y esta parte de esta tercera fase, que es la galería, un poco horizontal pero con un poco de pendiente ascendente, son verdaderos expertos y que han repetido muchas veces. Y yo, ha estado hablando hace poco con el director técnico, y vamos, mentalmente ya han entrado 50 veces. Tienen estudiado el procedimiento que van a utilizar, valorado los riesgos que hay y planteadas todas las soluciones, lo van a hacer en el mínimo tiempo porque realmente es de los equipos de élite a nivel internacional. Señor López, supongo que será dificilísimo trabajar en estos momentos en Totalán, en ese cerro, no solo porque el terreno es muy complicado, sino porque anímicamente, mentalmente, el trabajo que se está llevando a cabo es muy complicado. ¿Cómo están los ánimos de quienes están llevando a cabo esas labores de rescate? Bueno, lo que nos mueve es la esperanza de encontrar ayuda en vivo, y eso no ha decaído. Se han ido solventando dificultades, hasta ahora han sido dificultades de obras de grandes movimientos de tierra, con grandes maquinarias, y a partir de que se termine el tubo, que va a ir con algo de sobreperforación, para poder alojar en él los escombros que salgan de la galería, esa labor de bajar en esa jaula con todos los equipos, de preparar la ventilación de la galería, y de trabajar en unas circunstancias claustrofóbicas de un metro por un oventa, es algo que los mineros están acostumbrados a hacer y que están deseando empezar ese trabajo. Señor López, estamos viendo ahora imágenes aéreas de cómo los trabajadores han ganado terreno a esa montaña, lo han hecho en un tiempo récord. ¿Cuánto se habría tardado en circunstancias normales en cambiar la orografía de ese lugar donde está el pequeño Yulen? Bueno, yo digo que esto es una obra de meses hecha en días, se ha hecho, no han falto equipos. Daros cuenta que además de la dificultad del terreno, que es muy variable, nos encontramos una orografía donde era imposible subir una máquina, donde los camiones había que empujarlos con palas para subir, donde ha habido que a medida que la explanación ha ido creciendo para poder meter máquinas continuas y tener todo esto previsto y tener dispuesto este material. La verdad es que ha habido un despliegue de medios y de personas tremenda. Yo creo que la labor que está haciendo el equipo, que está haciendo el salvamento, es, vamos, inmejorable. Para terminar, señor López, ahora mismo la principal preocupación sigue siendo el terreno, lo que ustedes encuentran a medida que siguen trabajando. Sí, efectivamente, como no ha habido tiempo de poder hacer un estudio geológico, pues se va actuando en función de lo que aparece, que eso es lo que se han encontrado, piedras muy duras que han obligado a ralentizar. Se ha encontrado terreno duro y blando mezclado, que hay que actuar con prudencia porque puede averiar la máquina al ir una parte de la perforación de la sección más profunda que la otra y puede provocar averías y todo esto se está haciendo con el deseo de hacerlo lo antes posible. Pues muchísima suerte, esperemos efectivamente que se termine lo antes posible y que cuanto antes, con todas las esperanzas del mundo, se pueda llegar hasta el pequeño Yulen. Muchísimas gracias por todo lo que están haciendo, señor Juan López, delegado del Colegio de Ingenieros de Minas. Gracias de todo corazón. A ustedes también por tenernos al día de lo que está pasando. Gracias.